¿Me avisas cuando se cumple lo de la hora para la grabación? ¿Me avisas, ya? Estamos con Líder Noticias, y como habíamos anunciado, tenemos en nuestros estudios a los organizadores del octavo encuentro latinoamericano de teatro Recuperando el Norte, también conocido como El Tren 2019, aquí en Chancay, que se va a desarrollar el viernes 18. En primer lugar, vamos con el saludo de Enrico Méndez, un joven chancayano, que también está detrás de toda esta actividad. Hoy se ha realizado la conferencia de prensa. Enrico, buenas tardes, un saludo, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Gina, gracias por la invitación, y bueno, como siempre, aquí presente para poder brindar información a lo que respecta al teatro y a la cultura en general aquí en Chancay. Sí, así como dices, hoy estuvimos en la biblioteca del municipio, brindando una conferencia de prensa en lo que va a ser el octavo encuentro latinoamericano de teatro Recuperando el Norte con estación en Chancay. Así que eso se va a realizar el día viernes 18 de enero. Tenemos muchas actividades para realizar ese día, vamos a tener un pasacalle, o se ve presentaciones a la aire libre, vamos a tener actividades como batucada, vamos a tener píteres, vamos a tener una banda rock también, presentes ese día. Claro, ¿no? Y tenemos invitados que han llegado precisamente para la conferencia y también han llegado para estar aquí conversando unos minutos en el programa, ¿no? Sí, así es, porque ya desde hoy ya se han estado recibiendo a los artistas que están llegando a diferentes puntos de Latinoamérica, y bueno, en esta oportunidad llegaron aquí a Chancay, consiguieron para estar en la conferencia de prensa, un compañero de Ecuador y otro compañero de Venezuela, que estuvieron pues presentes ahí. Sí, ¿no? Vamos con los micrófonos para el señor Adnel García, el es de Venezuela, ¿no? Actor también, y coméntenos, en primer lugar sus saludos, gracias por estar en Chancay, coméntenos un poquito sobre su participación en este encuentro latinoamericano de teatro. Gracias, muy amables, agradecidos por recibirnos. Soy Adnel García, director de la compañía regional de títeres del Estado de Anzuate, con más de 30 años de fundado, y en esta oportunidad traemos al tren un trabajo basado en marionetas, espero que sea del agrado de todos ustedes. Los mensajes pues están referidos a la amistad, el amor, la fraternidad, y todos esos valores importantes que en estos momentos son esenciales en la situación que confronta mi país. Así que agradecido por este recibimiento, agradecido al compañero Ré, al que conocí hace unos años en Argentina, y me invitó, me dijo para que estuviera el año pasado, lo intenté, pero no pude, y este año a que estoy cumpliendo. Claro, bueno, muchísimas gracias, señor Adnel García. Estamos a ver con un actor de Ecuador, Mario Villegas. Mario Villegas, muy buenas tardes, por favor, su saludo a nuestro siguiente, gracias por estar aquí en nuestro distrito y en nuestro programa. Buenas tardes. Para mí, pues, es un orgullo venir y compartir mis experiencias como teatrista de Latinoamérica, no como ecuatoriano nomás, porque consideramos que el arte no, no, no es una nacionalidad. Sí, no, no tiene una nacionalidad. El arte es arte. Y los artistas estamos para eso. Los artistas estamos para compartir nuestras experiencias y aprender de las experiencias de los demás artistas de América Latina y del mundo en general. Entonces, este compartir nos lleva a hermanar. Nuestras fronteras se quedan fuera y lo único que aspiramos es que las experiencias que nosotros traemos como profesionales del arte, pues, sean catalogadas, sean vistas por todo el público de América Latina y en este caso en Chancay, que lo venimos a ver, a conocer y a entregar lo mejor de nosotros. Claro, ¿no? Bueno, está también con nosotros Jesús Raffray, secretario de la Asociación Cultural Educativa Claros Curo de Huacho, organizadores también de este encuentro latinoamericano. Jesús, un saludo. Gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, el tren se inició en el año 2010 y, bueno, a medida que han pasado los años, el tren primero empezó en Huacho solamente. A medida que han pasado los años, los años, las experiencias, hemos decidido ampliarlo, abrir los espacios no solamente al teatro, sino a las diferentes artes escénicas. Es por eso que el viernes 18 estamos acá en Chancay. Comenzamos mañana en Huacho. Mañana comenzamos en Huacho. El sábado estamos en Santa María, el domingo en Barranca, el lunes en Vegeta, el martes en Carquín, el miércoles en Guaura, el jueves en Sayán, el viernes acá en Chancay y el sábado terminamos nuevamente con Huacho. Lo que buscamos es la conciencia y educar a la población con la cultura, que es importante para el desarrollo social de cada pueblo. Claro, ¿no? Enrico, tenemos más visitantes también. Estaba acompañándote el día de hoy a toda la delegación. Sí, tenemos un compañero que hace música, música urbana. También va a estar presente dentro del tren. Él es Antonio Lezama, ¿sí? Que también se une a esta caravana, a esta... ¿Cómo le llaman al tren? Un vagón más. No, pero no vagón, de vagón. Sino que se une a esta caravana del tren. Él hace música urbana y, bueno, él es de Huacho. Antonio. Bueno, agradecer a todos los oyentes del programa y, pues nada, Antonio Lezameta, pues me sumo a esta iniciativa, ya sería la tercera participación, ¿no? Uno de los factores por el cual me uno es porque este evento trasciende fronteras. Como dijo el maestro Villegas, no hay nacionalidad, no hay bandera que divida el arte. Y mucho menos no hay parámetros que digan que eres venezolano, tú eres chileno, tú eres peruano, así es que nadie tiene por qué coordinar ni nada. El tema de la división de fronteras o la división de territorios no tiene que ser la distancia de coordinación entre las personas o los sujetos que aspiramos por la construcción de una sociedad más humana, más espiritual. Una sociedad que siente, una sociedad que vive, que cuestiona, pero que también plantea alternativas. Y creo que de familia teatro, también creo que Claroscuro, tienen una visión sobre esto. No creo que es una locura porque quieren hacerlo, sino de que también apuestan para que exista una generación capaz de criticar, pero plantea alternativas. Y creo que la educación, el arte, la cultura, pues son pilares fundamentales para conseguir eso. Entonces, hacer la invitación a todo público que se realice en Chancay no necesariamente signifique que asisten al de Chancay, porque hay personas que estando acá quizás tal día están por Vegueta o tal día están por Barranca y pues en vez de venirse y echarse a ver la televisión que muchas veces a criterio personal no suma, no educa, pues podrían aprovechar ese espacio para la unión familiar, para el compartir y de ese modo también educar a esas generaciones y luego no decirle que la delincuencia abunda en dicho territorio, sino decirle que Chancay, al igual que los demás distritos, son focos culturales que de un otro modo van a sumar a la construcción de esta sociedad a la cual muchos aspiramos. Así es. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Antonio Lezameta. Hay otro, está más, ellos son todos entonces. Enrico, por favor, brindanos la programación del día viernes 18 aquí en Chancay. Bueno, en la mañana todos los grupos van a ser recibidos aquí en Chancay, ellos van a venir directamente a Huacho, se les va a ofrecer pues obviamente un guiado por Chancay para que conozcan, luego las actividades artísticas van a empezar a partir de las 3 de la tarde con un gran pasacalle, ya que tenemos 3 batucadas, tenemos la batucada de aquí de Kazumba, de muñeco de madera, tenemos la batucada de claro oscuro y tenemos la batucada de Black Stein, que es un grupo de barranca, y pues todos los artistas que vienen pues van a caracterizarse con sus personajes y van a estar por toda la calle. Luego como al terminar el pasacalle vamos a tener actividades a espacio abierto en la plaza de armas con los grupos que vienen pues haciendo teatro circo, las marionetas, ¿no? Y luego vamos a trasladarnos a la plaza Pringles, al anfiteatro, porque ya es ahora con algunas cuestiones técnicas como lo del sonido y las luces, se van a poder apreciar mejor los espectáculos, ¿no? Al finalizar, que estamos promediando más o menos 9 y 30 de la noche, se va a cerrar el evento con un espectáculo de rock de una banda local que se llama Team Rockers. ¿A qué hora más o menos debe estar terminando todo? Más tardar 10 de la noche porque los artistas tienen que regresar a Huacho para descansar, porque al día siguiente también siguen las actividades de presentación. Claro, hoy la conferencia nos indicaba que hay un apoyo económico de la municipalidad. Sí, justamente eso es lo importante, ¿no? Que se pudo coordinar con el área de cultura del municipio y ellos a pesar del corto tiempo que ya están teniendo la gestión, han podido asumir ciertos gastos para el evento, como es la alimentación, como es los gastos de equipo de sonido, como son el traslado, está coordinándose también a través de la municipalidad. Así que, bueno, ellos están brindando casi todo el apoyo logístico, casi un poco más del 50%, para que este evento también se realice de una manera que el público lo pueda disfrutar. Claro. Rico, muchísimas gracias. Tu despedida, por favor, para darle pase también a los otros invitados. Bueno, nada, agradecerte a ti, Gina, por el espacio que siempre brindas para el arte y la cultura, e invitar a todos por el día viernes 18, a partir de las 3 de la tarde, la concentración va a ser en la Plaza de Armas, invitamos también a toda aquella persona que quiera sumarse a participar también del pasacario. Pueden ir vestido, pueden ir con su mascota, también, están todos invitados porque esto es para todos. Muchísimas gracias, Enrico. Don Adnel García, su despedida, gracias por estar aquí en el programa. Sí, no quisiera despedirme sin aunarme a la invitación que acaba de hacer Enrico a toda la población para que nos acompañe este programa de viernes. También agradecer el esfuerzo que hace la gestión de la alcaldía y ojalá esta pueda ser una iniciativa que sea ejemplo para las otras alcaldías donde llega el tren. Agradecido, pues, a todos ustedes. Muchísimas gracias, Don Mario Villegas, su despedida. Gracias también por participar de este encuentro en Chancay. Venimos con el corazón abierto y a aprender. Y esto de aprender, a aprender, es tan difícil de comprender que parecería una cacofonía, pero no lo es, cada pueblo tiene sus características y nosotros venimos también a aprender y a entregar lo nuestro, nuestra profesión y que la hicimos, la construimos con mucho amor, con mucha pasión y esto puede ayudar a que las generaciones futuras, pues, abran bien los ojos y vean que ese aparatito que se llama televisión no es del todo ni el Facebook ni nada por el estilo, que estas manifestaciones en vivo y en directo sensibilizan a todos los seres humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Don Mario Villegas. Jesús Rafael, tu saludo de despedida. Gracias por estar aquí en el programa. Bueno, agradecer el espacio y bueno, invitar a toda la población de Chancay, de Guaral y también a los visitantes que vienen acá a la provincia de Chancay, que este encuentro sea un espacio de confraternidad, no solamente con la familia, sino con aquellos visitantes que vienen y mayormente con las autoridades también, para que se pongan una mano al corazón y otra a la cabeza, para que piensen con el corazón, para que gestionen una buena iniciativa cultural. Muchísimas gracias, Antonio Luis Ameta, tu despedida. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, también Enrico, tremendo talento y se los digo, al igual que los maestros que se acaban de pronunciar, esta es una fiesta, por algo es el encuentro latinoamericano de teatro. Y como mencionó Raprae, no solo el teatro, se está tratando de ampliar en todas las medidas posibles el tema cultural, porque apostamos por esto. Y como digo, y siempre cerramos diciendo esto, de que somos pequeñas chispas de luz, que unidos podemos resplandecer en totalidad universal. Así es que, que el evento salga a uno, a uno lo deja con boca abierta, pues depende de la sumatoria de todos, porque de nada sirve tener buenos artistas y la plaza vacía, o tener la plaza llena y artistas que no den nivel. Hay artistas de nivel, hay un nivel de realización del evento, así es que también a esperar el nivel del público que en Chancay, a ojos cerrados, podemos apostar de que sí, también confía en este proyecto del tren. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los invitamos entonces al octavo encuentro latinoamericano de teatro, Recuperando el Norte del Tren 2019, que se va a realizar en Chancay el viernes 18 de enero. Adelante, estudio. Esta fuente. Gracias.